Estamos en la lucha en concreto a la política más importante que tiene que ver con el futuro de la provincia, que es la educación y que es la calidad educativa. Me alegra mucho que más allá de que ha dispuesto un paro ADEP, que a mí me sorprendió porque tuvimos un acuerdo el viernes, hay sectores extremos que no entienden situaciones. El año pasado el incremento de los docentes fue del 52.7%. Superamos la inflación. Y este año va a ser igual, no digo ese porcentaje, pero vamos a estar atendiendo la situación de los docentes bien. Y me alegra mucho que el 85% de los docentes ayer haya ido a trabajar. Y a los que no han ido a trabajar, obviamente les vamos a descontar el día y les vamos a descontar el presentismo, obviamente como corresponde. Tienen garantizado el derecho de protesta, pero también hay componentes del sueldo que tienen que ver con que tienen que ir a enseñarle a los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!